Bueno, me parece muy razonable y acorde a la política española. Yo creo que el señor Ábalos hace lo correcto porque ahora tiene una capacidad política mucho mayor que la que tenía. De hecho, podría lograr incluso la amnistía de Coldo, de su mano derecha, a cambio del voto a los presupuestos, que es lo que se lleva en la política española y es lo que premia al gobierno de Pedro Sánchez. ¿No cree que debería haber dejado su escaño? Si la mano derecha de Ábalos se corrompe y por eso el señor Ábalos tiene que dejar el escaño, quizá también debería dejarlo el que ha tenido Ábalos como mano derecha, que es el señor Sánchez. Yo creo que todo el gobierno debería dimitir. El gobierno está en manos de los enemigos de España, de la Constitución y de la convivencia y creo que todo el gobierno tendría que irse a su casa y dar la voz a los españoles. Muchas gracias.